¿Una vida sin cantar? ¡Imaginen eso! Es que no tiene idea de cuánta dicha puede traer el canto. ¿Y si no sabe eso? ¡Piensen en todo lo que se está perdiendo! Autoexpresión con color. Beige. Muy vibrante. ¡Sabor es delicioso! Acerrín. Muy sabroso. ¡Las cálidas muestras de afecto! ¡Abrazo! ¿Apretón de manos? ¡Vive una pesadilla! Por favor, chicos. ¿Qué importa si Skye no canta? Es decir, yo pasé años sin cantar y miren en lo que me convertí. ¡Desalvaré, Skye! Reina Poppy, ¿qué puedo hacer por ti? Siento la intromisión. Pero en serio me preocupa lo que piensas de cantar. Te estás perdiendo la mejor parte de ser un troll y además... Pausa. La mejor parte de ser un troll creí que eso era abrazar. ¡Ah, claro! Ok, te estás perdiendo la segunda mejor cosa de ser un troll. ¿Y el baile? Ok, pero es de los mejores tres. No para mí. Solo necesito un buen reporte anual, descanso y una ducha rápida. Hablando de... Fascinante. Estoy muy satisfecho. Fresco como lechuga. Ahora, si me disculpas, temo que cuando se trata de cantar, no hablamos el mismo idioma. Hmm, ¿el mismo idioma? Creo que hablaré torontoñol. Proyecto altas ganancias en alegría con cada nota invertida. Es muy simple. Elevando de habla con base melódica, la flecha de esta gráfica... ...sube. Y es por eso que debes cantar. Impresionante. ¿En serio? Sí, nunca había visto una gráfica que tuviera tantas otras nimiedades. Titulaste tu presentación, Cosas de Negocios. Y aquí circulaste la palabra, Escritorio. Pero sin duda, admiro tu esfuerzo. Y también sospecho que insistirás hasta que coopere, así que ahorrémonos tiempo y acabemos con esto. ¡Por mis cupcakes! ¿En serio? Si es que debo. ¡Sí! ¿Qué cantaremos? Ah, pfff. No, no importa. Solo abre la boca y deja que fluya. ¡Mira! Te daré un ritmo. Ajá. Sí. Siento que algo crece dentro de mí. La primera nota de un troll. Recordaré esto por siempre. Entonces, ¿eso es cantar? ¡Sí! ¡Me gusta! Y dos, tres, cuatro. Ah, me siento un nuevo troll, mejor que nunca estoy, he encontrado mi voz. Ay, yo podría volar, pues me siento genial, solo va a cantar. Y a donde yo voy, le doy un gran show. Soliste el mejor. Oh, 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 oh. Como un nuevo troll, que es satisfacción. Soliste el mejor. Oh, 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 oh. Ya no tienen elección. Tendrán que escuchar. Si vos, muy fuerte cantar. Cupa no cantar. Soliste el mejor. Oh, 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 oh. Sí, eso es un horario. ¿Tenemos que nombrar todo? Ah, bien. Primero haremos algo de lo mío. Hay un rompecabezas que quiero terminar. ¿Qué? Eso nos llevará horas. Oye, esto fue tu idea, así que no nos moveremos hasta poner la última pieza.